¿Te preocupa que alguien fisgonea tu teléfono? Te traigo una excelente aplicación Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal En este nuevo video, es un video de estos rápido Te traigo una aplicación que tiene por nombre Don't Touch My Phone La aplicación detecta el movimiento cuando alguien intenta tocar tu teléfono sin tu permiso Con esta aplicación tu dispositivo puede ser Evitado de ser un producto de robo cuando lo dejas solo en un sitio público Evita el acceso no autorizado con una configuración rápida y fácil Simplemente activa la alarma, coloca el dispositivo en un sitio fijo y listo Podrás disfrutar de tu día a día Algunas de las características de esta aplicación Incluye un código PIN para la super protección Podrás grabar y configurar tu propio sonido de alarma personalizado Para que ningún fisgón lo pueda apagar El flash se enciende cuando se activa la alarma Por último, y no por ello menos importante Cuando la alarma se activa, el ladrón no puede reducir el volumen de la alarma Incluso si tu teléfono está en modo silencio La aplicación se ejecuta en segundo plano cuando el dispositivo se apaga Es sencilla la aplicación de seguridad y ha salvado mi dispositivo varias veces ¿Alguna vez te has preguntado dónde está mi teléfono? ¿Estará a salvo? ¿Quién está intentando acceder a mi teléfono todo el tiempo sin mi permiso? ¿Quieres gastarle una broma a un fisgón en tu oficina? Graba tu propio mensaje de voz y configúralo como tono de llamada El fisgón se quedará pasmado y no podrá negar el fisgoneo Esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios Un enlace directo hacia mi blog personal Sin acortadores, ni anuncios, ni nada de esas cosas que ni a ti ni a mi me gustan Bueno pues es un video rápido como te digo Espero que te haya gustado Si es así dale manita arriba Descárgate la aplicación Juegale una broma a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia Cuídate mucho en donde quiera que estés Que tengas un excelente día, tarde o noche Y nos vemos en un próximo video Chao papá